Música Buenas mañanas, estoy todo desgreñado pero solo quería grabarles Aquí mi señor esposa está fabricándose un delicioso desayuno muy típico de El Salvador Ya todos sabrán lo que es el plátano frito y el huevito frito Colesterol puro, un infarto cocinándose ¡Qué miedo! Pero ella miren siempre ahí con su sonrisa preparándonos el desayuno Aquí estamos calentando el agua para el café, esto lo puse yo Para que vean que no solo ella cocina, el agua para el café la puse yo Ay pero como se hace el café Platanito frito Hoy vamos a subir un video bueno señores, un video muy bueno Lo pudimos hacer en colaboración con otro youtuber para ayudar a una persona que es muy conocida de un pueblito de aquí cercano Y pues que está clamando, no clamando, él no pide ayuda pero que si la necesita Más Ahí van a ver el video les va a gustar Y seguimos aquí con este desayunito muy rico, muy rico Miren señores hemos ocupado De tendedero aquí en la casa porque como sabrán aquí en la zona de cara sucia Bueno más que todo en todo el municipio ha estado lloviendo muy fuerte y no nos ha dejado El sol no ha querido salir a alumbrar y pues no hemos podido secar ropa afuera Entonces nos ha tocado improvisar aquí un tendedero adentro de la casa que nos ha permitido que la ropa se seque Y el hurra, hurra, hurra Este hurra ya me va a pupear la ropa Uy Vas a caer en la olla, vas a caer cabrón Uy, 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 le tiene miedo a la cámara, es muy tímido Vaya pues ponete ahí pues Ahí está Aquí viene Manuelín, ¿qué vas a decir? ¿Va Manuel que vamos a subir un video bien chivo hoy en la noche? Sí Sí, va a estar como desde las 6 de la tarde en adelante va a estar el video, eso esperamos Estamos teniendo muchos problemas con el internet de la casa y los videos han costado que se suban Un besito ahí para sus admiradores dice Manuel Vamos a tíralo como sea, hay cualquier señora, cualquier sugar daddy que te vea pues lo va a agarrar ¿Vaya Manuel? ¿Vaya Manuel va a preparar el café? Vaya Manuel Echarle el otro café a mí Y echar uno Yo ya puse el agua que es mucho, ¿no? Es mucho pedir Pues sí, algo es algo Es rica esta comida, ¿te gusta? Es rica esta comida, ¿te gusta? ¿Vaya Manuel? Pues no te muevas Va que si ella parece a Slash Sí, vean, vean Yo soy apasionado a la comida pero ya a mi edad es el metabolismo creo que es como más lento por lo que uno tiende más a engordar y cuesta más adelgazar entonces tengo que limitarme porque creo que estoy en buen peso peso 166 libras Oye, él no le ha dicho las pesas, pero a ver Ajá, cabala y las pesas mienten, vau Sí Ay, 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 ay Y no la levanta Casi se caía esa cacerola en mis pies Ah, la chiquita La chiquita está entre tus piernas Volvemos enseguida señores Unos momentos después Bueno, ya está la comida lista Ya está, miren, una tomatadita deliciosa Como solo, ay Como solo ella, esa mamazota Lo puede preparar Cafecito, ya saben Todavía no he estrenado en mi tazón, el que me regaló la Katy Pero, aquí estamos con estos humildes pasitos Te estás olvidando de mi cremora, va, que no me conoces Tienes 20 años de vivir conmigo 20 ¿Cuántos años llevas conmigo? 9 años, va 10 años el otro año Y vos tenés 2 años de estar aquí, mamá O 3 años 4 3 años va a cumplir de estar aquí Y no he aprendido a hacer pan Bueno, aquí sirviendo ya los huevitos ¿Vas a ponerlo para el tuyo entonces? Bueno, esta es mi comida Es hora de comenzar A quitar este volado verde El chile Ay, está caliente Ay, ay No tiene alma el que se come ese chile Yo me lo como pero en la pizza Ah, en la pizza si es rico Aquí no, le quita el sabor al tomate Este es mi café, vayan, si ya tiene cremorita Pero No, no me importa Pero como te gusta, vos Vaya, va a comer esa señora ya Amargo, va Va, mejor Amargo ese tomate El café Y la soca Medio el pombo en la soca Pues sí Bueno hermosa, comenzó a comer ya Ya comenzó Ya le echó el chile La bella dama Y ahorita Manuel va a echarle su respectivo chile trompita de chucho Es que, es que fíjate que como que al final la lengua se termina de adaptar, fíjate ya Así Porque Yo recuerdo el primer día que probé este volado No hombre No aguantaba la lengüita Pero hoy, tampoco soy, digamos, buenísimo para comer chile, pero ya uno lo tolera un poquito más ORIGAMI ORIGAMI Bueno gente, y vamos a ir dejando hasta acá este video Estén pendientes para el video de hoy en la noche Que va a estar muy bueno Esperemos que el internet nos permita subirlo porque hemos tenido problemas con eso Pero, esa es la idea mano Así que, nos vemos Hasta luego señores Nos vemos hasta la noche Chao